ok grabando la gente sean bienvenidos al canal un día más aquí en harry potter y la piedra filosofal para qué voy a cannes si me hay que decir continuamos partida cargamos perfecto qué carajo teníamos que hacer no recuerdo nada tenemos que ir a los terrenos y está la cabaña de agri para el moco de usar ajo nada eso es lo que tenemos que hacer bueno el camino está abierto así que no hay nada que proporcionar por falta no está que estoy en racha desde que empecé a cambiar el tema de los vídeos para youtube yo quiero que está funcionando mejor el canal dos vídeos por día si hago vídeos de 30 minutos de la serie dos capítulos seguidos si los hubo los dos seguidos en cambio si hago un capítulo largo de una serie como acá harry potter que me conviene hacer un capítulo largo directamente me conviene hacer un capítulo largo de éste y subirlo a youtube por ejemplo para que la gente no se aburra tanto y que más era bueno eso los vídeos de muestra de juegos y apps y vídeos de juegos flash de game boy esos los dejo un poquito apartados y espera y y y la verdad este juego le a lo primero me gustó a lo primero me gustó pero ahora como que no sé perdió la magia como quien diría y y no me digas que la hice mal si la hice mal bueno tengo que volver a salir y hacer el vuelco del camino que se hace también me he dado cuenta que últimamente no evito tanto los vídeos porque no hace falta no hace falta hacer tanta edición porque mayormente cuando hay un momento aburrido en este caso yo tendría que cortar realmente el momento de acá donde estoy volviendo a hacer la misma tontería pero no lo corto porque quiero aprovechar para hablar por ejemplo ¿ven? ese es un motivo para edición poco a poco le voy agarrando la onda esto de editar bien las cosas cuando editar y cuando no también es importante ok esos hongos son sopníferos detalle importante puedo atraer a los enemigos para que se lo arman en ellos ok ahora sí mmm ¿dónde está Harry? espera estoy viendo tengo que buscar gusarajos ya directamente moco de gusarajo aquí está hola Harry me alegro de que pudieras hacerlo los gusarajos están en el jardín ¿cómo hago para cogerlos? bueno a los gusarajos como a muchos animales les encanta la magia podrás hechizarlos y calmarlos tocando una melodía con esta flauta así que el pedazo de perro del pasillo prohibido también se puede calmar y hechizar con música ¿cómo sabéis lo de Fluffy? ¿Fluffy? sí es mío se lo compré a un tipo griego el año pasado se lo presté a Dumbledore para vigilar la... la... sí mandate lejos del pasillo lo que hay ahí abajo es algo entre Dumbledore y Nicolas Flamel queríamos saber lo que era nada más en fin Harry tienes que encontrar... 6 gusarajos... ¿por qué siempre me toca hacer el trabajo más duro? vale gracias Harry 6 gusarajos uff que asco ok me hago la idea de que... ok me hago una idea de donde pueden estar debe ser un sitio lodoso... no creo que estén salidos en el mapa nomás pues sí... están salidos de la tierra yo pensé que está llegando un poquito más oculto oh... debo evitar que se lo coman ¿no? con cuidado, con cuidado... ah... no me hace daño... ah... no me hace daño... ah... no me hace daño... ok... ese es uno... ok... ese es uno... ok... ese es uno... no me hace daño... es que no cuenta... porque lo traje literalmente a sus pies... si más que te doy de comer me golpeas ¡Dependo! ¡Dependo! Debería exterminar a estos malditos duendes antes de todo ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! 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 Pensé que se iba a caer Uff No habrás pena Puedo pasar tranquilamente Aunque esté el gusarajo Primero creo que debería ir Lo más lejos posible Y después volver Porque hay gusarajos que están en la loma Hasta allá Ah Ok Me imagino que por aquí no puedo pasar La mejor es que tengo que evitar que choque con todo esto No puede caerse No puede chocar con nada Vaya dolor de... El truquito está haciendo toquecitos Toques suaves con la flauta No todo el rato Dios santo Hay muchas cosas que son demasiado similar a como va en la película Y eso no me gusta nada Luego hay otras cosas que no son tan como la película Y más o menos son aceptables Amigos que se buggearon Y ahora son dos No puedo llevar a dos gusarajos Tengo que llevar a uno de uno en uno Vaya suerte la mía Vaya suerte la mía Ah no Están los dos Pero están pegados Pero están pegados Ya que están Están pegados No más Por suerte La necesito De alguna forma Ir hacia arriba Yo voy a dejar aquí De momento Ya entregué uno Tengo dos ahí juntos Acá hay otros dos Vale No me lo creo Todo de nuevo Ok Les quería mostrar Este pasillo Que es cuando estás buscando lo de las larvas Es todo por aquí Medio complicado Dar vueltas Tal tal Aquí En este arbusto oculto Había una rana de Chograte Para el Que le quiere Coleccionar los cromos De los magos Para el que quiera hacer eso Al tiene ya Queda aquí Al final De todo Donde está El último gusano De este lado Sin más Voy a borrar Esto Que era lo que yo Como me dio Una flojera tremenda Poder en cámara El truco Para entregar Los gusanos Es Que me costó Saberlo Es hacer así Y que ya Vayan directitos Hacia Harry Muy bien Harry Los seis Gusar Ahí están Los seis gusarajos Toma Harry Un tarro de mocos De gusarajos Recién exprimidos Gracias Hermión Y gracias a ti Harry Un placer Harry Tenemos defensa Contra las artes oscuras En el tercer piso Así que será mejor Que nos vayamos Ok No Por acá no era Ya Una cosita menos ¿Dónde estoy? Ah Estoy atrás de Harry Ok Ahora Fuck Es que estoy muy cerca De la puerta Ok Defensa contra las artes oscuras Tengo que hacer ¿No? Ok Supongo que este Camino Hasta la arte oscura Lo puedo hacer a par Hermión me contó Que Hagrid dijo Que alguien Llamado Nicolas Flamel Y Dumbledore Saben lo que hay abajo En el pasillo prohibido Si Es un gran misterio Creo que deberíamos averiguar Algo más Sobre Nicolas Flamel Quien es razón De todas formas Tenemos defensa Contra las artes oscuras Con el profesor Quirrer Me troné mis dedos Si suenan re feo Ojalá no se haya escuchado Nos vemos allí ¿Estará bien el audio? Voy a ajustarlo 1 2 3 4 5 6 7 Siempre hay que ajustar el audio Por si acaso Ya me ha pasado Que no haya ajustado el audio bien Y Ha habido otro que otro problema Uno que otro problema Buenos días clases Hoy vamos a tener Una experiencia De lo más inspiradora Cuando aprendamos el hechizo Para alumbrar Con la varita Lumus Estamos todos listos Muy bien Vamos a empezar Ok Echa, izquierda Echa, izquierda Echa, izquierda Ta 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 Eso Eh Derecha, izquierda 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 Derecha Izquierda Abajo Derecha, izquierda No Izquierda Derecha Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Abajo Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Derecha Izquierda 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 Derecha Izquierda Abajo Izquierda derecha izquierda derecha bien otros 25 puntos muy bien ahora tenemos que aprender el hechizo lumus en un lugar llamado como en un lugar complicado en la sala antigua tenéis que recoger seis estrellas doradas y traer melas señor potter tú irás primero perfecto me quedé con la flauta carajo perfecto esa puerta no puedo pasar y esto va el encarcel justo que hay aquí perfecto perfecto y me y y y ah y ah Bien, otra estrella Son muchísimo mejores los juegos de Harry Potter y la Playstation 2, la verdad Incluso la Playstation 1 tenía muy buenos juegos También De hecho creo que va en sucesión Harry Potter 1, 2 y 3, la Playstation 1 Y después Después está a partir del Harry Potter, la película número 3, hacia arriba Está en la Playstation 2 Estaba muy divertido porque tenías que mover la palanca para hacer los movimientos de la varita Y tenías que hacerte memoria bien porque si no Mal íbamos Me gustaría poder volver a traer, volver a jugar esos juegos, la verdad Nunca los pude terminar porque siempre se terminaba rayando el disco En mi Playstation 2 Uh, bien ¿La estrella estaba en el piso o estaba en el jarrón? Creo que estaba en el jarrón A ver si puede ser muy desgraciado con estos juegos El donde ocultan las cosas Ahora ¿Ves? Perfecto Perfecto ¿Y esta escalera? ¿Y esta escalera? En esa cosa tendría que bajar Ah, no es Listo Easy Muy bien Potter 20 puntos para el infindor Ahora vete Freddy y George Freddy y George me estaban diciendo que el único sitio donde encontraremos corteza de árbol vital Es en el almacén de pociones abajo en las mazmorras Así que poner corteza de árbol vital como ingrediente fue un truco de Snape Sí, y te apuesto a que Por raro que parezca, Malfoy y sus amigotes de Slytherin tendrán corteza la próxima vez que haya pociones ¿Y cómo vamos a entrar en el almacén? Snape me estará rondando por ahí No me digas que otra misión de esas Nos vemos en las mazmorras y allí lo decidimos En serio voy a tener que estar a dar vueltas por todos lados Otra vez Más mazmorras Modo turbo Uno más Más mazmorras sería esto Pero Harry Vigila desde aquí mientras intentas meterte en el almacén de pociones Y encuentras la corteza de árbol vital Pero no Pero ten cuidado Antes vi a Snape rondando por ahí Ahora no lo pienso No sé si esto es bueno o es malo Columbus puedo ver, pero Comida No me deja ver el mapa acá 20 puntos menos Gryffindor Fuck Estás hastiado de Slytherins aquí Nada Nada Oh Pasaje secreto Cortes de árbol vital Yey Oh oh Eso fue Easy Eso fue Easy No hay nada No hay nada más que enemigos Aquí en esta zona No tengo que esperar nada extra Ok Ok ¿Cómo hago esto? De aquí no puedo pasar De aquí no puedo pasar Tiene que haber un truco Ok Analicemos perfectamente bien esto Nada, 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 nada No 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 me sirve eso ¿Cuál puede ser el truco? Estoy más atrapado La verdad da asco a veces estos juegos así viejos ¿Por qué? Porque te ven las cosas no difíciles Imposibles Dime tú ¿Cómo voy a adivinar yo que esto iba a pasar? Había un caracol allí En ese pasillo Lo maté Haciendo repetidamente Este hechizo Y por algún matito motivo Al matarlo Se activó eso Y ahora Supongo que tengo que esperar O quizás no Matando un caracol Un maldito caracol Se activó esto Es de no creer Así no hay forma de adivinarlo Por si acaso DEPENDOR DEPENDOR Ok, apretando varios botones, se abrió otro botón más y ahora puedo salir de aquí. No quiero repetir esa parte. Y a mí me enseñaron que esos caracoles no se pueden matar, pero resulta que sí se pueden matar. No, no voy a repetir todo. ¡Carajo! No hay nada por aquí, ¿no? No hay nada por aquí. 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 ¿Y esto como para qué o qué? ¡Muy bien! Prueba superada Estoy viendo que estos juegos de Harry Potter de la Game Boy Advance son muy cortos Así que voy a cambiar la lista de reproducción de Harry Potter Y voy a poner saga de Game Boy Advance Harry Potter Voy a poner directamente Y voy a poner todas las sagas que tengo desde Hattie Potter 1 hasta el 4 creo que es Creo que lo tengo para Game Boy Advance creo No, por aquí no Bien Justo lo agarré Hay que esperar Vamos Bien Bien Oh, vamos Me agarró en un bucle Ok De nuevo aquí Oh, qué suerte la mía No 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 quiero perder vida No Uf Uy Llegamos hasta esta planta carnívora De milagro Igual Aviso A partir de esta parte Yo corté De un día para otro Porque no había más que ruido en la calle Y corté Ahora Volvimos a grabar Y tengo varias partes grabadas De lo que es esta zona A ver Esto está Sí Vamos a dejar guardada acá Porque Esta parte es pesada ¿De qué lado viene? Ah ¿Ves? Por eso No se confíen La planta carnívora También les puede hacer daño Tocamos este botón Se abre esta puerta Puta 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 Botón activado Lo guardamos aquí Yo quiero pasarme la serie No quiero estar tardando Le he activado eso Nos faltaría Ahí de este lado Bien Bien Y ahora Ya sabemos cómo funcionan los precipicios en este juego Perfecto Has escapado del almacén de pocines Será mejor que puedas ver el Gryffindor Podrías andar cerca Es literalmente el mismo recorrido chiquitito de antes No 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 era por aquí Muy bien Harry Ahora Snape no podrá pillarnos Por no tener la corteza de árbol vital No ha sido nada Deberíamos movernos Harry Ya ha anochecido y hay montones de prefectos patrullando los pasillos Y volvamos a la sala de común No se confíen Ronon nos va a ayudar a movernos Estamos por nuestra cuenta a partir de aquí Igual Lo único que hay que hacer ahora Se ve que los creadores del juego nos quisieron joder mucho a la gente Así que Literalmente solo ir en línea recta De momento Después hay cierta zona Donde ya no se puede Ir recto Podemos ir recto por una cierta cantidad de pasillos Estamos en el 5 Vamos bien Y aquí Aquí tampoco podemos pasar Hay un Slither de ahí Que no se va a mover por nada del mundo Y un Grifinor aquí Que no se va a mover por nada del mundo Hay que ir A esta mazmorra Y hacerla Lo único que hay que hacer Ok con eso activado Guardamos de nuevo por su caso No quiero andar repitiendo fases inútiles E innecesarias No Se ve que esa zona tengo que activar todo desde abajo Lo único que hay que hacer Lo único que hay que hacer Ok, hecho ¿Ahora se mueve algo aquí o no? Oh Paciencia, paciencia Paso ¿Y ahora qué? Ah, de costado ¿Y ahora? ¿Costado otra vez? Uy Un miedo me da Justamente eso No, todo de nuevo no, no jodas No, espera ¿Aquí tengo hecho ya lo del lado? Ah no, al revés, está volviendo para atrás Ahora sí Uy, se me atrevó la panga, casi me caigo de vuelta Atento Ah no, no me jodas ahí Ahí estaba perfecto Bueno, ahí sí me reconozco que me caí El juego tiene unos par de fallos Así que No me juzguen por usar eso Ustedes van a hacer exactamente lo mismo si llegan a jugar a este juego Fuck Ahí Mala mía Mala mía ¡Ah! Va, 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 va ¡Mmm! 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 ¡Oy! ¡Mmm! Que tengo que activar un secundario Si es para este lado Creo Que tengo que activar un secundario Uy, amigo Uy, 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 uy Ya, ya no puedo volver Una rana Creo que tengo que ir a esta Fuck Si o si tiene que ser de este lado Menos mal que guarde dos segundos Así no esperamos todo el tiempo al mismo sitio Precipicios de porquería Yo, jugador profesional, no soy No me jodan Por tomar las ventajas que me da la emulación Aparte que ustedes van a jugar a el emulador exactamente igual que yo Así que Dudo mucho que en algún momento no hagan lo que yo hago Y yo estoy un poco harto de jugar este Este video de Harry Potter hace como tres días que tuve que haberlo subido No Ahí está, Abifor Ahí está Abifor Muy bien Y No Aquí está Acab Bobby Muy bien Fui No me voy a buscarlo por si acaso. Si allí llega a haber algo. Para no perdérmelo. Aquí hay algo. No, no hay nada. Es el mismo recuadro. Solo que se mueve eso ahora. No, ni disuérdense. No hay chance a que vuelva a hacer todo. Si encima si te caes. Tienes que hacer todo. Todo entero de vuelta. Ni de suerte. ¿Te caes una vez y haces todo de cero? No. No estoy para perder el tiempo. Tengo que sacar videos. Si por lo menos te quitara, no sé, uno de vida por caer. Aquí esto. Pero no. Te hace repetir todo el pulje de nuevo. Además, tampoco es un juego tan complejo. Ah, mirá. El espejo. ¿Mamá, papá? ¿Mamá, papá? El espejo de Oeset. Dicho al revés deseo. Vio a mis padres reflejados. El espejo muestra el deseo más profundo de nuestro corazón. Pero no nos dará conocimiento o verdad. Pero mis, mis padres. No es bueno dejarse arrastrar por los sueños, Harvey. El espejo será llevado a una nueva casa. Mañana. Y si alguna vez te vuelves a cruzar con él, estarás preparado. Te recomiendo que subas a la sala común de Gryffindor. Ahora te será más fácil el camino de vuelta al séptimo piso. A todo esto. Así de onda. No me interesa en lo más mínimo, pero... Tengo a mal. Ok. Rowena Ravenclaw. Medieval fechas desconocidas. Ignatia Will Smith. Wow, vivió 100 años esta. Del 220 al... Al 330. Ah, no, 90. Helga Hufflepuff. Medieval fecha desconocida. Godric Gryffindor. Medieval fecha desconocida. News Commander. ¿Eh? Vivió en 1897. Actualidad. Fuah, este video está vio todavía. Morgan Le Fay. Medieval fechas desconocidas. La bruja Morgana. Básicamente es esta. Ok, solo por curiosidad. Sigue Uff Sigue habiendo ahí un Un vigilante Si, ese vigilante no se va ahí Eso porque está cubriendo una parte del juego Que todavía no podemos pasar No, eso no Ok Ahora la sala común ¿Dónde carajo era la sala común? Ah, voy bien Es por acá Hocico de cerdo Bueno, una pesada es menos Ahí voy a estornudar Ah, no, no No salió nada Hey Harry, ¿qué ha pasado? Pensé que se te había pescado He conocido a Dumbull Oh, uff ¿Cuántos puntos has perdido? Eh, pues ninguno Me perdí en el quinto piso Y vi con una sala Donde había un espejo Qué bien ¿Te paraste a peinarte? Se llamaba el espejo del Oasset Y vi a mis padres dentro Y creo que Dumbull Me estaba Me estaba llamando Se llamaba el espejo del Oasset Y creo que Dumbull Me estaba avisando De que podría encontrarme Con el espejo de nuevo A la mañana siguiente Es genial que consiguieras La corteza de árbol vital Anoche Harry Justo a tiempo Para la clase de pociones De esta mañana Venga, vamos Ah, claro A veces es bueno Venir con Compañeros Porque de vez en cuando Esto ya te guían directamente Hogwarts es bastante grande Entre lo que cabe Es medio vacío En el sentido que no hay Tantas, tantas, tantas cosas Pero es grande En el sentido que es Por tamaño Bastante impresionante Lo que se pudo lograr En el primer juego Para Game Boy Creo que es sorprendente Que solo 3 alumnos Hayan conseguido Los 4 ingredientes Para la poción Herbovitalizante Que os dije La lección pasada Notable De verdad Potter Tal vez podrías Aclararlos como tú El señor Weasley Y la señorita Granger Han sido los únicos En arrancar La corteza de árbol vital Uff Ya veo Donde Si puede saberse En el callejón Diagon La última vez que estuve Muy bien Potter Te creeré Aunque muchos No lo harían Pero no te quitaré El ojo de encima Ahora Si quisieras Mezclar la poción Herbovitalizante Sería de lo más gratificante Podrás volver A este caldero Cuando quieras Para recuperar Tu salud Y resistencia Con el potente Antídoto De la poción Herbovitalizante A encantamientos A encantamientos Con el profesor Sflikmit Se acabó la clase Ah Así nomás Venga Harry Hora de encantamientos En el segundo piso De cierta forma Es Has mezclado Poción De un bit Sabes Ni siquiera Podría negar Lo que has hecho Muy bien No Uff Siempre se me olvida Que Siempre se me olvida Que es con la A Para hacer cosas O para hablar Se me olvida Siempre que es con la A Con lo que hablar Y casi siempre Tengo Lumus Activado Ehm Freependo Activado Digo Más de una vez Eso me ha Más de una vez Le he pegado Un disparo A un profesor Cuando quería hablarle Porque aprieto La BEMBE De la ¿Dónde? A veces Es tan fácil Perderse Con Fleetwick Segundo piso Uno Dos Si Bueno Este es el uno Realmente Pero tengo que subir Dos pistas Así que Y Para la derecha No Este es para La izquierda Nuevo hechizo Nuevo hechizo No, no, espera Esta es la biblioteca Es la biblioteca No Sí Es la biblioteca Me confundí Totalmente Y bueno Ese es un botón Raro Me parece que ya sabemos Lo que vamos a aprender En clase De encantamientos De encantamientos Bienvenidos a encantamientos Y una bienvenida especial Para Harry Potter Para Harry Potter Como te pareces a tu madre Como te pareces a tu madre Querido Este trimestre Empezaremos Con un encantamiento Que os elevará A la gloria Si me permitís La expresión La levitación Con Wingardium Leviosa Ah No tenía No tenía Ese hechizo Ese es el más clásico De todo Estupendo Pues vamos a empezar Si, 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 si Ta, ta 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 Izquierda Derecha Izquierda Arriba Izquierda Derecha Abajo Izquierda Derecha Izquierda Arriba Izquierda Izquierda Derecha Abajo Uff Izquierda Derecha Izquierda Arriba Izquierda Derecha Abajo Derecha Arriba Izquierda Derecha Izquierda Arriba Izquierda Derecha, abajo Derecha, arriba Izquierda, derecha Izquierda, arriba Izquierda, derecha, abajo Derecha, arriba Arriba, derecha Fácil Izquierda, derecha Izquierda, arriba Izquierda, derecha, abajo Derecha, Arriba, Arriba... ¿Eh? ¡Carajo! Toqué dos botones sin darme cuenta. Izquierda, derecha, izquierda, Arriba, izquierda, derecha, abajo, derecha, arriba. Arriba, derecha, uff, soberbio, maravilloso, extraordinario, eres muy bueno con Wingardium Leviosa. 25 puntos para Gryffindor. Bueno, eso ya me dio bastantes puntos. ¡Carajo! ¡Oh, estupenda, especialmente tú, Potter! ¡Qué elegancia, qué ingenio! Como tú, querida madre. Ahora debemos aprender a usar el Wingardium Leviosa en una situación complicada. En la sala contigua encontrarás una variedad de enigmas, que deberás resolver en orden para salir. Al tiempo que solucionas los enigmas, deberías recoger seis estrellas doradas. Harry, quiero que empieces tú. ¡Ah! ¡Garneum Leviosa! ¡Ah! ¡Gracias! Me gusta, usas Winguardia o Negrosa para automáticamente controlar para donde van los objetos. No, eso era Lumos. ¡Gracias! 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 Esta tato también la tengo que sacar y moverla a otro lado. ¡Gracias! ¡Gracias! Se puede controlar de muy lejos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero ¿y ahora? ¡Ay! No me digas que tengo que mover... No, tengo que mover todas las piezas que estaban atrás. ¡No! ¡No! No, ¿en serio? Bueno, eso ya lo hago fuera de cámara. Ya me había asustado, realmente no era mover todas las piezas de abajo para acá. La idea era mover esto. Ah, no. No hace falta este. Había un botón ahí y no lo había visto. ¡Gracias! 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 Ah, no hace falta que vuelva la estatuas. Bueno, no pasa nada. Ahí vi que me sobra un objeto. Ese de ahí, pero bueno. No hace cosa que aparezca una estrella por debajo. Ya veo yo que hace trampa al juego y me jode ahí. Dos escaleras. Ah, tengo la garganta seca. Eso que desayuné, eh. ¡Oh, vamos! Oh, vamos, no le doy a ninguna. Espera, ¿tortugas escupadoras de fuego? Esto es algo de la serie, en serio. ¡Bueno, serio! ¡Lyptendo! 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 Ah, está bien. Entonces se las puede vencer así no más. ¡Mil get. ¡Lyptendo! 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 ¡Mil get. No olvides que tendrás que estar en el estadio de Quidditch lo antes posible para el partido contra Hufflepuff Buena suerte Harry Mi garganta está muy seca Bueno sin más que decir gente espero que les haya gustado el vídeo Denle like, suscribanse si les gustó Abajo en la descripción van a tener como siempre mi Wattata que me le dan Facebook Para que me vean mi directo, TikTok, para que me vean mi truco más Mi programa de grabación de Orca del País Vivo, móvil, tablet y PC Tendrán también como siempre abajo en la descripción dos links Uno que ya habrá al programa que se va a jugar todos mis juegos de Game Boy Advance Y otro que ya habrá a este juego para que puedan disfrutarlo Harry Potter y la Piedra Filosofal Cuando acabe este juego ya tomé la decisión Voy a terminar este juego Voy a pasar a la Cámara de los Secretos El Prisionado de Azkaban Y el Cáliz de Fuego Son los cuatro de Game Boy Advance Que hay Sin más que decir, nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!